El Evangelio del Día Del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende lo que posee y compra el campo El reino de los cielos también se parece a un negociante que se dedica a buscar perlas finas Y al encontrar una de gran valor fue a vender lo que tenía y la compró Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis apreciados hermanos En el Evangelio de hoy una vez más Jesús habla del reino de los cielos Del reino de Dios En este caso el reino es comparado con dos objetos sumamente valiosos Un tesoro escondido y una perla fina Es curioso como Jesús siempre utiliza las palabras para hablar del reino de Dios Una realidad presente y escondida Una vez descubierta cambia profundamente la vida de la persona que lo vende todo Lo deja todo por el tesoro descubierto Por la perla de gran valor La llegada o el descubrimiento del reino de Dios Pide un cambio profundo Por un lado se trata de dejarse transformar Y por otro de una decisión personal Para construir la vida tal como la quiere Dios Jesús nos propone un estilo de vida en consonancia con la voluntad de Dios Una conversión personal Que no quede en el individuo Sino que lo lleva a una forma de vivir De comportarse en familia con los vecinos En el trabajo, en la comunidad, en la sociedad, en la iglesia Hoy como ayer Quienes se deciden a entrar en esta dinámica del reino de Dios Experimentan la vida en abundancia Por esto, quien encuentra este tesoro lo vende todo Pues la fuerza salvadora de Dios Ya está actuando en medio de nosotros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen María, nuestra Madre Nos acompañe hoy y siempre Al ingresar a la página PadreIri.com Encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de Youtube Los videos diarios del Evangelio El Santo del Día Y el Año Josefino Y el Año Josefino